hola señores llegué donde vía nelly quien yo soy quien yo soy espérate que ella tiene que verme bien mírame mírase me duerme quién yo soy quien yo soy ya yo me iba bien mi gente ya como todos me han preguntado por vía nelly vía nelly está mejorando gracias a dios todavía está aquí interna pero ahora le están solicitando un estudio para ver por qué le están dando esas convulsiones y para ver el síndrome que tiene entonces vamos a preguntarle a su madre para que ella no explique qué es lo que los médicos le han dicho y buenas tardes y hacerle un estudio para saber el síndrome y otro más en la cabeza para saber el diagnóstico de ella porque le causó esos y como como fue el evento cuando le sucedió o sea que que le sucedió a ella bueno ya como son muchas horas desde las dos y media de la madrugada hasta las siete de la noche pero gracias a las oraciones de todos ustedes ahora sí nosotros vamos a necesitar una mano ayuda aparte de las oraciones porque esos estudios son muy costosos y un peso dos pesos que ustedes no puedan aportar será bienvenido porque dios bendice al dador alegre pero gracias a dios ya ella rebasó pero hay que investigar el síndrome del porque le están dando todas esas convulsiones pero ella está muy animosa saluda a tu gente pero dime primero y después yo te lo presto sí tú pero primero yo te grabo y después tú me graba a mí mira toda la gente que ven los vídeos de nancy que te ven a ti estaban orando por ti y estaba muy preocupado por ti que tú le dices a esa gente no me toca yo no terminó todavía pues si mire aquí estamos esperamos su colaboración y sobre todo que sigan orando que gracias a las oraciones a la mano de los médicos que dios utiliza pues ya ve a nely prácticamente rebasó pero hay que investigar porque le pueden seguir sucediendo entonces no no se gana nada con que no le puedan dar el diagnóstico para que ella no siga así así es que ya ustedes saben muchísimas gracias y estaremos al tanto de la evolución de bien en él dile adiós bien en él no me da un beso El video de mi mamá que dice, yo la piñe. Mamá, te abrigaron la comida rica, tú y yo la piñe. Señora, aquí estoy con Vianel, tanto que lloré y tanto que me lo metí, vine corriendo rapidísimo. Ahora ella dice que es doctora. Ah, a lo que la mamá, a lo que la mamá. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Ay, está mal. Está mal, ella es verdad que la tiene. Mira. La cabeza. No, es aquí, mira. ¿La a saltar? Esa mujer debió de dejar algo. Aquí, una funda. Porque yo ya me voy a ponerle pues esa funda. ¿Esta es la de ella? No. ¿Sabe lo de ella? Ya no pone nada, si no está en el botón. No me dice el casco.